Se manda Mario Yepes, abrí por la izquierda para Armira, claro, quiere tener ritmo Colombia ahora, la tiene por el medio cuadrado, y no hablo de Vallenato, sino de fútbol, la tiene por el medio Aguilar Aguilar, jugó por la izquierda otra vez, par de ubicación de cuadrado, engancha cuadrado, no puede filtrarse, ves, aquí está el problema para Colombia, lo juega cuadrado para Aguilar Aguilar, levanta para Jackson, saca de cabeza Álvaro Pereira, claro, hay 4 y 5 atrás, James de B de vuelta al arco, ¡Gol! Gol! Gol! Las de Colombia! James Rodríguez, como romper con dos murallones celestes, claro, para romper ese cerrojo, hay que encontrar esta llave dorada, Este gol precioso, esta maravilla, que nos hace decir que deben cerrar el maracaná y construir otro, un rechazo de cabeza de Álvaro Pereira, la bajó Aguilar para James, James tomó la pelota con el pecho y sacudió de zurda, para que volara Muslera, para que no pudiese llegar a ese remate que pegó en el travesaño y se incrustó en el arco de Uruguay. Colombia gana el eje cafetero, feliz por este magnífico gol de James Rodríguez, el eje del triunfo y de la vistosidad para darle una definición majestuosa al equipo de Peckerman en el maracaná. Colombia 1 Uruguay 0, magnífico gol de James Rodríguez para cerrar el estadio, Tana. Es cierto Gustavo, para cerrar el estadio, para mí el gol del campeonato, no tanto por lo angulada, cuanto por la sorpresa, Muslera con un remate de frente, creo que llegaba, Rodríguez la paró de espalda, la pelota no se le fue del pecho, en una corta trayectoria metió un gancho de zurda, boxísticamente hablando, lo mató, sorpresa. En el peor momento de Colombia, Rodríguez despertó al maracaná. La tira adelante para Teo Gutiérrez, lo mejor que puede hacer Colombia, ir a buscar el segundo gol para así tener mayor tranquilidad de cara al final, aunque falta mucho todavía, tocó Teo por la derecha para Zúñiga, pero no reacciona Uruguay todavía, Teo se viene por la derecha, Teo tiró por abajo para Jackson, Jackson de espalda al arco abrió, muy bien para Armero, qué linda jugada, Armero bordea al área, tiró centro, pasado, está, 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 da bajo cuadrado, James, ¡gol! 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 ¡Golazo de Colombia! Y que viva el fútbol de José de Peckerman, que se impone el campeonato del mundo, una jugada asociada estupenda de Colombia, pelota a ras del césped, arrancaron por la derecha, la inició Teo, la aguantó Jackson, qué bien juega de espalda, este moreno, Jackson Martínez, abrió para Armero, el centro pasado, la bajó cuadrado y le dijo, es tuyo James, es todo tuyo, este partido, tal vez el mundial, James Rodríguez, esta vez con el pie derecho, para saludar a la pelota y ver como esta entra al fondo del arco sonriente, porque Colombia juega de esa manera, satisface a todos en el campeonato del mundo, James Rodríguez puede ser sentencia, Colombia 2, Uruguay 0, no hay, Maracanazo que valga esta vez. En el Maracaná, Colombia hace un homenaje a Brasil, no a este Brasil, picapedrero, ordinario, repetido, grosero de Pelipao, tocando como la historia de Brasil. Tocó cortito Zúñiga para Guarín, tiro centro, arriba para buscarla Jackson, no pudo conectar, el balón siguió su curso, se perdió afuera por la línea final, saca de meta para el vuelo, hacemos Lira, entrega por la derecha para Jiménez, se termina, últimos 2 minutos, pelotazo de Jiménez, largo envío para la corrida de Hernández, arriba Sánchez, para despejar llega Arevalo Ríos, la tira de cabeza contra el área, salva otra vez Sánchez, la busca Pereira, corta Sánchez, le queda Estuani, tiro centro, va Cavani al gol, domina Cavani adelantado, a ver, no, deja seguir el juez, Cavani, el trote va por la línea final, espera por alguna sociedad, por algún auxilio, tocó atrás para Cáceres, Cáceres la cruza otra vez contra el área, arriba, la busca Pereira, que venció al medio, saca Yepes, la retiró del área, toma el Cebolla Rodríguez, quita a Abel Aguilar, la corre otra vez al Cebolla, la va a dejar salir, no, quiere hacer jueguito y se le va, lateral para Colombia, últimos instantes, comienza a celebrar Colombia, un acontecimiento histórico, avanzar a los cuartos de final del Campeonato del Mundo de Brasil, Peckerman, como siempre, tranquilito, con calma, con esa especie de timidez disfrazada del entrenador argentino que sabe motivar a sus dirigidos, terminó, 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 Colombia, hace historia, está en los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, por el talento exuberante de James Rodríguez, que anotó dos goles, uno por una inspiración individual, maravillosa, el segundo por una jugada de múltiples toques, bellísima, de los colombianos que tuvo, el pase a la red final con el pie derecho de James, con todo Uruguay desesperado, Colombia derrotó a Uruguay, 2 a 0, y es inabjetable, y está bien que haga historia de la mano de José Néstor Peckerman.